Música Era un día 10 de septiembre de un domingo que pasó En el puerto Matamoros un velador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante así lo tenía pensado Dimas con dos compañeros en un cabaret tomaban Como le tenían miedo ya todo le preparaban El velador temeroso de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados para que lo desarmara Deportó a Daniel Cantú su pistola le quitaron Y también a Cayetano en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron cuando él iba a intervenir Por la espalda le pegaron no lo dejaron salir Música De pronto Miguel Valderas su pistola disparó Con dos balazos terceros el plano le atravesó Música Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Música Ya con estas me despido Amigos de la región Aquí termina el corrido Yaburudima es el león Música 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 Música